Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Maribius y aún no me conoces y hoy te voy a presentar la rutina que yo realizo todos los sábados por la noche Normalmente yo los sábados lo que hago es salir, ceno, me tomo algo y llego tarde a casa entonces no me apetece nada, cógete y desmaquillate, hazte un tratamiento y tardo nada Por eso os quiero enseñar que a pesar de que llegues tarde y no tengas ganas siempre hay que desmaquillarse, pero muy rápido, yo lo hago en dos minutos estoy desmaquillada y lo he hecho todo, aquí vamos a tardar un poquito más porque quiero explicaros un poquito todo, pero bueno, os voy a dejar en la cajita de descripción todos los productos que voy a utilizar, donde los podéis comprar y también os voy a dejar otros vídeos de otras limpiezas durante toda la semana, ¿vale? Entonces vamos a empezar Vamos a empezar como siempre empezamos, desmaquillando Entonces, cogemos una toallita, esta está seca, estas son las que a mí me encantan porque no te aporta absolutamente nada, es una toallita sin nada Entonces la humedecemos, esta nos ayuda a quitarnos el maquillaje Escurrimos un poquito Y desmaquillamos suavemente No son toallitas desmaquillantes, porque en realidad lo único que estamos haciendo es quitarnos el exceso de maquillaje No estamos desmaquillando todavía Si tienes toallitas desmaquillantes, pues así desmaquillarán Pero estas en este caso, que son las que a mí me gustan, no desmaquillan Solo nos están quitando todo ese maquillaje de exceso que tenemos Para que luego nuestra limpiadora ya empiece limpiando bien lo que es la piel Cuanto menos suciedad tengamos, más efectiva va a ser nuestra limpiadora Entonces retiramos con cuidado Lo que podamos quitar Bien, no hay que hacer mucha presión en la piel Vale Ahora os preguntaréis, ¿por qué no desmaquillo el ojo? El ojo lo voy a dejar para después Ahora voy a desmaquillar lo que es la piel Lo podemos hacer con cualquier producto Esta que es de Mary Kay Esta que es japonesa También tengo la de Nuki A mí me gusta para los sábados por la noche utilizar la de Mary Kay Porque ya viene con su tónico y con su todo Entonces me estoy ahorrando tiempo Porque al final lo que quiero es acostarme Y esta lo lleva todo y es súper rápida Así que ya me queda poquita Como podéis comprobar Como podéis ver la uso Me gusta un montón porque es súper rápida Y cuando tengo prisa Pin, 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 pin Y ya está Mojamos un poquito los dedos y los extendemos Ya sabéis que lo podéis hacer con la mano o con el cepillo Yo soy la enamorada del cepillo Y yo sin el cepillo no puedo vivir Una vez que hemos creado esta pequeña espuma Si tenemos el cepillo lo podemos utilizar Si no seguimos un poquito con las manos Yo voy a buscar mi cepillo Y voy a hacerlo con él porque sinceramente yo sin cepillo no puedo estar Ya tengo aquí mi cepillo Vamos a mojar un poquito la cerda Y nos lo aplicamos Como podéis ver hay que aplicarlo Poquito a poquito Cualquier cepillo que sea sónico Tenemos que aplicarlo así Para que las vibraciones Hagan que todo lo que se haya metido en el poro Sacarlo En este caso yo estoy utilizando el cepillo de Clinique Pero vamos que os recomiendo Por ejemplo el de Mary Kay Que también es sónico Y lo que es el cabezal es mucho más grande Además lo bueno que tiene el de Mary Kay Que el cabezal aparte del de limpieza Tenemos el de masaje para los serums Entonces está genial Entonces lo recomiendo y mucho más barato Entonces una vez que ya lo hemos aplicado por todo el rostro Y hemos terminado Ya nos retiramos la limpiadora Entonces voy al baño Me la voy a retirar con abundante agua Y enseguida vuelvo Ya estoy aquí Ya sabéis que a mi me gusta cuando voy maquillada Limpiarme dos veces Así que voy a volver a repetir el tratamiento Para dejar bien limpia la piel Ya sabéis que esto en casa En el baño lo hacéis súper mega ultra rápido Como digo yo No hay que entretenerse mucho Humedecimos un poco Extendemos y volvemos a coger el cepillo Si por ejemplo estás muy cansada Y no quieres hacerlo dos veces No pasa nada Porque una vez a la semana no lo hagas No pasa absolutamente nada Pero no coge lo habitual Porque cuanto mejor limpiemos nuestra piel Menos impurezas van a tener Y cuando le echemos el resto de productos encima No vamos a meterla hacia adentro Que eso es lo que nos provocan Son las espinillas ¿Vale? Por eso siempre me gusta deciros A todas mis clientas Que limpiarse dos veces la piel Y volvemos a hacer lo mismo Humedecimos el cepillo Y volvemos a aplicarlo A mi me gusta primero Dar un poquito de círculo Para coger un poquito el producto Y ya nos lo aplicamos Bueno ya tenemos limpio el rostro Y ahora nos falta el ojo Preguntaréis por qué lo he dejado para el final Bueno en otros vídeos también os lo he explicado Y recordar que en este caso yo estoy utilizando el desmaquillante de Mary Kay Que es bifásico ¿Vale? No tiene aceite Pero su fórmula lo que nos ayuda es a hidratar lo que son nuestras pestañas Para fortalecerlas Con lo cual si yo me lo aplico y me lavo la cara Me estoy quitando esos ingredientes que tiene Que me lo van a fortalecer Por eso lo hago al final Así que cogemos un algodoncito Lo humedecemos un poquito Para que no absorba el 100% de nuestro producto Y desperdiciar gran cantidad Y antes tenemos que moverlo Como he dicho es bifásico Con lo cual hay que moverlo un poquito Y nos lo echamos en el algodón Y recordar Como tenemos que desmaquillar el ojo Aplicamos Dejamos actuar unos segundos Y deslizamos hacia abajo Y así Lo que estamos haciendo al dejarlo unos segundos Estamos blandeando Lo que es la máscara de pestañas Para después cuando deslicemos Eliminarla completamente Con mucha más facilidad No hagáis movimientos de derecha a izquierda Si, sé que se limpia mucho más fácil Pero el problema que tiene Que al hacer ese movimiento Lo que estamos haciendo Con lo que son las pestañas Es moverlas Y la estamos debilitando Con lo cual luego se nos van a caer Entonces es preferible Dejarlos un poquito Y deslizar hacia abajo Y luego si encima Como tiene nuestro desmaquillador Que tiene vitaminas Que nos ayudan a que la pestaña Nutrirla Entonces ya sería genial Recordar limpiar Todo lo que es el ojo Tanto la ceja El párpado Y la ojera ¿Vale? Porque toda esa zona No la hemos limpiado Con el cepillo Porque recordar Que esta zona Tiene menos capas de piel Y es mucho más sensible Entonces tenemos que hacerlo Con un producto adecuado Para esa zona En este caso El desmaquillante Que hemos utilizado Es el de Mary Kay Una vez tenemos La cara completamente limpia Ya solo nos queda El serum Y la hidratante Así que yo voy a pasar Con el serum En este caso El minimizador de poros Porque ahora estoy con él Pero si tú estás utilizando Otro serum Pues ese serum Entonces vamos a aplicarlo A mi me gusta darle una vez Porque con una tengo más Que suficiente Y aplicamos Recordar que en la zona Del contorno No tenemos que aplicar nada Excepto lo que sea Para esa zona Aplicamos siempre Con suavidad Si por lo que sea Estás empezando Con un tratamiento Y ves que Se absorbe muy rápido Es porque todavía La piel no la tienes adaptada Pues si te falta Otra vez Y ya está Ya verás que Conforme se va acostumbrando La piel Vas a necesitar Menos serum Una vez ya tenemos el serum Vamos a pasar A nuestra crema De noche En realidad Está súper bien Porque esta crema Ya lleva su serum De noche Que son vitaminas Aparte de este Que lo que me hace Es reducirme el poro Para que el maquillaje Me quede perfecto Esta me está dando Las vitaminas Y la hidratación Que me hace falta Lo que me gusta De Mary Kay Que en pocos pasos Tienes el tratamiento Terminado completamente Entonces Con esta cantidad Aplicamos Frente Nariz Pómulos Y mentón Y aplicamos Suavemente Con movimientos Como he dicho siempre De avisado Siempre Movimientos Ascendentes Y recordad A mi me gusta Echarme también Por el cuello Si falta Un poquito Un poquito De crema Pues Cogemos Un poquito Más Que ya me queda Poquito Como podéis Comprobar Un poquito Más Con esta cantidad Y nos la aplicamos En el cuello Ya que lleva Vitaminas Y lo que Vamos a evitar Es que se nos Caiga Siempre Intentamos Yo me lo aplico Y después Siempre Movimientos Ascendentes Recordad Que si lo hacemos Con las dos manos Así Vamos a ir Muchísimo Más rápido El contorno Recordad Siempre lo vamos A echar En el dedo De la belleza Una pequeña cantidad Aplicamos Y con los dos dedos Vamos haciendo Movimientos Hacia afuera A toquecitos No deslizamos Vale Si deslizamos Lo que estamos haciendo Es pronunciar Nuestras arrugas Y eso No lo queremos Una vez Ya se ha sorbido Todo el contorno Ya hemos terminado Ya nos podemos ir A la cama A dormir Si os dais cuenta Son cuatro sencillos Pasos Y súper rápidos Que en realidad Si queréis Lo podéis dejar En tres Y no va a salir Absolutamente Nada Ahora Os voy a hacer Un resumen Hemos empezado Con nuestra limpiadora Que la hemos utilizado Dos veces Para dejar la piel Increíblemente Limpia Sin ningún tipo De impureza Para impedir Que nos salgan Granitos Y espinillas Después Hemos pasado Al serum Minimizador De poros Que podemos Obviarlo Si queréis Y reducimos Tiempo Recordad Que la limpiadora Lleva su tónico Con lo cual No hay que aplicarlo Estamos ahorrando El tiempo Y el dinero Después Hemos pasado A la hidratante Que también lleva serum Por eso podemos Obviar el otro Pero bueno Que si un día No queréis echar Vuestro serum No pasaría nada Pero la hidratante Siempre Y hemos terminado Con el contorno Si os dais cuenta Son tres sencillos pasos Que en un minuto y medio Hemos terminado Y nos podemos Acostar En la cama Tranquilamente Con nuestra piel Perfecta En la cajita de descripción Te voy a dejar Todos los pasos Y los productos Para que puedas Adquirirlos Si eres nuevo por aquí No te olvides De suscribirte Activa la campanita Y te espero En el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!